Así, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. ¡Gracias! 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 Vamos ahora para la decisión oficial. Bua luta y buen mito. Vamos ahora para la entrega del troféu, ¿no? Para poder entrar dentro, ¿será? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Acabó ya, ¿no? Ahí va solo hacer la denuncia. No sé, ¿no? Será que va a poder entrar dentro? Cháos y señores. Vamos deitados. Vamos dar el espectáculo de Roxy. Y a vosotros, ¿no? ¿Puedes firmar la? 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 ¿Puedes firmar? ¿Puedes firmar la? ¿Cuál no? ¿Puedes firmar la Polonia? ¿V sia igual a la Polonia? ¿Qué idea? ¿Todo el этого de Roxy, kasih como la plena de Roxy? ¿Que del equipo no? ¿Puedes firmar la c strongest Schlimm pandemia ¿A ver qué? De laempta, porque en mi, pues jреhard la mé Atari 4 ¿Qué? Ver, las centrales de Roxy ¿Estamos desde el Francisco outcomes 里. En el final del resultado, las paparetas oficinas van a ser entregues dentro de instantes por la obligación de amenaza mundial de Boxing, World Boxing Organization. Señor presidente, mamá, Mauricio, a quien convido a Manuel Huck para hacer parte de nuevo más a nuestra escritura de organización. No puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más. No puedo más, no puedo más, no puedo más. No puedo más, no puedo más, no puedo más. Ahí está, la delegación de amenaza mundial de boxing, Marcelo Palmas, la señora presidenta de la Escuela de Amaral de la Iglesia, que entregará a universidad de este gran combate el cinturón de la categoría de amenaza mundial de amenaza mundial de boxe. Y vamos a votación. Primeiramente, do jurado, Alain Macedo. Adelso Santos, 117. Santiago de Aleluia, 117. Santiago de Aleluia, 112. Mais um jurado. Só reiterando a primeira competencia, o jurado Ricardo Loco. Agora, resultado conferido pelo jurado Genival Gomes. Adelso Santos, 116. Santiago de Aleluia, 112. E finalizando, o apeleta do generado, Alain Macedo. Adelso Santos, 119. Santiago de Aleluia, 110. Efec裁ero, 119. Efec裁ero, 119. Efec裁ero, 119. Efec裁ero Super Cabo. Na organização Brunzi, do Super Cabo. ¡Abuat sacrifice!